Queremos simplificar las expresiones dadas. Siguiendo el orden de las operaciones, comenzamos simplificando dentro de los paréntesis. Para la primera expresión, comenzamos simplificando 3x al cubo dividido entre 9x. Mirando los coeficientes, el aviso 3 9 se simplifica a 1 3. Estamos simplificando el factor común de 3. 3 dividido por 3 se simplifica a 1 y 9 dividido entre 3 se simplifica a 3. Entonces tenemos el cuadrado de 1 3. Y allí tenemos x al cubo dividido por x, o x al cubo dividido por x al primero. Recuerde que al dividir y las bases son iguales, restamos los exponentes que se muestran aquí en la propiedad del cociente de exponentes. X en cubos dividido por x para el primero es igual a x, aumentó la potencia de 3 menos 1, lo que nos da el cuadrado de 1 3x al cuadrado. Ahora, hay un par de formas de simplificar desde aquí. Todo lo que está dentro de los paréntesis está al cuadrado y, por lo tanto, es igual al cuadrado de 1 3. Y luego tenemos el cuadrado de x al cuadrado. Debido a que tenemos potencias elevadas a potencias, multiplicamos los exponentes, lo que nos da x elevado a la potencia de 2 por 2. El cuadrado de 1 3 es igual a 1 3 por 1 3, que es 1 9. Tenemos 1 9x para el cuarto. Otra forma de simplificar esto volviendo a este paso. Solo se expandirá porque 1 3x al cuadrado se está elevando al cuadrado, tenemos dos factores de 1 3x al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 3x al cuadrado por 1 3x al cuadrado, que también nota 1 9x al cuarto. También quiero mencionar que esta expresión se puede escribir en una forma ligeramente diferente. 1 9x al cuarto es equivalente a 1 9 veces x al cuarto sobre 1, que es igual a x al cuarto dividido entre 9. Entonces 1 9x para el cuarto es equivalente a x para el cuarto dividido entre 9. Mirando nuestro segundo ejemplo, simplificando primero entre paréntesis, negativo 4 6 se simplifica a negativo 2 3. Estamos simplificando el factor común de 2. El negativo 4 dividido entre 2 se simplifica a negativo 2. 6 dividido por 2 se simplifica a 3. Entonces tenemos el cuadrado negativo de 2 3. Y luego tenemos x para el cuarto dividido por x para el segundo, que es igual a x elevado a la potencia de 4 menos 2. Luego tenemos y al cuadrado dividido entre y al cuadrado, lo que simplifica y elevado a la potencia de 2 menos 2. Simplificando, tenemos el cuadrado negativo 2 3x al cuadrado. Y luego y elevado a la potencia de 0 es igual a 1. Y ahora de nuevo, hay dos formas de simplificar esto. Una forma es cuadrar todo dentro de dos paréntesis, y por lo tanto, esto es igual al cuadrado de 2 3 negativo. Multiplicado por el cuadrado de x al cuadrado, que es igual a x elevado a la potencia de 2 por 2. El cuadrado de 2 3 negativo es igual a 4 9 positivo. Esto se simplifica a positivo 4 9 x al cuarto. Otra forma de simplificar desde aquí sería expandir, y escribir esto como negativo 2 3 x al cuadrado por negativo 2 3 x al cuadrado. Lo que nos da el mismo resultado de 4 9 x al cuadrado. Pero de nuevo, quiero mencionar, esto se puede escribir en una forma ligeramente diferente. 4 9 x al cuadrado es equivalente a 4 9 veces. x al cuadrado es equivalente a 4 x al cuadrado.